Ladies and gentlemen, and we proceed to give you what you need Carbon Fiber Music, it's the Gang Shaker, real niggas Dime que van a decir, ahora que todo el mundo me conoce Ahora que nadie esta por encima de mi Hablen ahora que empece a llenar el pote lleno de ropa mi closet casi no puedo salir Ahora que todo Puerto Rico me conoce Ahora que nadie esta por encima de mi Hablen ahora que empece a llenar el pote lleno de ropa mi closet casi no puedo salir Encerrado entre tantos mahones y todas las gorras con Mayri se pone Desde que compre el full blanca todas las retro junto a las timbers marrones Los vio desde arriba Flow Pepe Quintana con los drones Es que tienen que esperar o van a cooperar pa que me encuentren la corte en la homel como a Don Omar Tempo dile que aprovechen mi alma que esto es temporal Y que no rocen conmigo rapeando que soy bipolar Y pensar que yo era un fan con el afán de comerme el mundo como el del refrán Baby esto es Carbon Fiber en Miami tengo a Fran Dile que soy el prospecto que firmó a los 20 a los Carlos Beltrán Dime que van a decir, ahora que todo el mundo me conoce Ahora que nadie esta por encima de mi Hablen ahora que empece a llenar el pote lleno de ropa mi closet casi no puedo salir Ahora que todo Puerto Rico me conoce Ahora que nadie esta por encima de mi Hablen ahora que empece a llenar el pote lleno de ropa mi closet casi no puedo salir Y ahora quien es el que esta comandando estan sintiendo como de nuevo La calle me le esta dando estoy puesto para el problema Así que respeten los rangos el miedo de todos ustedes De cera que el tiempo se forra adaptando Por eso traerá que venga el que quiera Estoy con Manuel de Torres prendiendo fuego la carretera No te han dicho que en mis tiempos yo guerriaba con cualquiera Meterte conmigo es como meterte a la fría joder con cantera Mil letras y mi flow adelantados al tiempo Me veo cabrón en el S500 Presiento que por el bullying que les tengo al género ustedes talento Santana estos panas son ranas y voy a tener que sacar el violento Tempo all miney Ponce carola Farru baja el carbón estos cabrones creen que son de tolas Si el combo de vallas se activa no van a aguantar la presión Bájalos de cabo a la guagua en unión con la numeración A mi que me van a decir Hace tiempo que el mundo me conoce Nunca ha existido nadie por encima de mi Tengo 10 palos por si alguien busca roce No cabe ropa en mi closet y las baby son todas pa mi Hace tiempo que el mundo me conoce Nunca ha existido nadie por encima de mi Tengo 10 palos por si alguien busca roce No cabe ropa en mi closet y las baby son todas pa mi Oh my, y me lo so, me lo ven bo, eh Yo siempre ando con custom, Nauri, Danger, Chris Wander, Santana de Golden Boy, El Mapa, El Niño de Oro, me lo vayas Ponce la maldita casa, pero negro, oh my, Háblame Panda Nandito y yo No cabe ropa en mi closet y yo Tengo la mala値 de tu video, entre dientes y tú Cómo te clemen y tu desoccurstino Gracias.